Sobreviví 300 días en Minecraft Hardcore En este video logramos muchas cosas Construir granjas increíbles Dominar las cámaras de desafío Conseguir muchos núcleos Y muchas cosas más Pero también hubo situaciones en donde estuve al borde de la muerte Y a punto de perderlo todo Si no te quieres perder ningún episodio de esta serie No olvides suscribirte Estos videos me cuestan 6 días seguidos de trabajo Y tú, con un solo clic me motivas a grabar el siguiente episodio Estamos muy cerca de llegar al millón Pero bueno, ahora sí Este es la historia de cómo sobreviví 300 días en Minecraft Hardcore Cosas importantes que tenemos que hacer Encantar nuestra espada con looting Necesitamos el encantamiento de looting Saqueo o botín O sea, es lo mismo para matar withers No manches A la bestia 64 esmeraldas por un poder 5 No, estás loco Estás loco Necesito un arco mejor Porque mi arco ni me acuerdo que tiene Poder 2 y rompibilidad Pero 64 esmeraldas por un poder 5 Lo lamento Oye, pero ni siquiera tengo esmeraldas Voy a tener que empezar a talar mucha Mucha madera para comprar Bueno, para vender palos y que me den esmeraldas Porque yo pensé que tenía más Pero no Voy a tener que talar Talar Oh, también hay una técnica con un zombie Y con un pistón Así es como un mecanismo para que el zombie atacara al aldeano No, es que sí, sí ayudaría muchísimo tener ese aldeano A ver, ahora sí ya me alcanzó para comprarme este libro de filo 5 Y ahora lo encantamos No sé cuánto me va a costar Nomás 6 niveles Perfecto Ahora sí definitivamente tenemos una muy buena espada Pero aún nos sigue faltando el encantamiento de looting Es este ¿Saqueo? Sí, ¿no? Creo que sí A ver, voy a buscarlo en Google Sí, 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 sí Es saqueo, es este Ok 32 esmeraldas Soy un tonto Soy un tonto ¿Me dormí? Oh, sí No Perfecto Perfecto Saqueo 3 de 1 y 20 esmeraldas nada más Ahora ponemos la espada Ponemos saqueo 3 Y ahora sí Tenemos la espada definitiva ¿Qué? ¿Y este de dónde sale? ¿Por qué tengo uno de saqueo 3 por 19 esmeraldas? ¿Qué es este de aquí? No, este de aquí Y aparte Este Ahora veamos cuánto tiempo me tardo en conseguir 3 cabezas de Wither para poder matar al dragón Al Wither No me fastidies que se quemó No manches, se quemó el chulker amarillo Oh, la cabeza La cabeza, la cabeza, la cabeza, la cabeza, la cabeza, la cabeza, la cabeza Ok, tenemos la primera Me costó Me costó bastante ¿Qué tenía en el chulker amarillo? No manches Mi hacha Ah, no, aquí la tengo La pala No manches, no me acuerdo ni qué era lo que tenía Pero de las cosas más importantes, aunque no tan valiosas, son los cohetes Ah, llegó otra ¿Así de fácil? No manches, me costó como 20 minutos conseguir una Y la siguiente la conseguí al momento Oh Ya está, ya está, tenemos las 3 cabezas No manches, el mazo estaba en el amarillo No No manches Lo que quería matar al Wither con el mazo Pero bueno A ver, el Wither sería así Así, así Y lo ponemos las 3 cabezas Debería tomar algo en cuenta No creo, no Simplemente es pegarle, matarlo y ya está Fua Por favor, que no pase nada extraño Por favor Pumba Pumba Y pumba Me voy a comer No, no me voy a comer la manzana Todavía no Todavía no Explota ahí Listo Y el Wither no baja O sea, tipo, si lo quiero pegar con la espada No me digas que no va a bajar ¿A pura flecha? ¿En serio no va a bajar nunca? Guau, eso no me lo esperaba, eh O sea, qué pasa si le doy con las elitras En el aire Toma ¡Se regenera la vida! ¡Se regenera la vida solo! ¿Qué es esto? Pero baja Pero baja, por favor ¿Qué es eso de allá? ¿What? ¡Guau, chaval! ¡Me está persiguiendo! ¡Oh, la bestia! Ok Ok Tengo que tener en cuenta Que quita mucha vida A ver, a ver Me subo a esta montaña Quizás desde aquí arriba puedo pegarle mejor O no O quizás Y mis bloques Aquí están A ver, ya casi llegamos a la mitad de la vida Y tengo ¡14 flechas! Las otras flechas las tenía en el chulker amarillo ¡El chulker amarillo! ¿Y ahora qué voy a hacer? ¡Muerte, por favor! ¡Ay, Dios mío! Dios mío No pensé que fuera Que fuera a sufrir tanto con el Wither No bajaba No había manera de que bajara Y no tenía flechas O sea, las flechas ya Ah, mira, aquí Ah, no, sí tengo más Ok Te tengo una oferta Aquí tengo un zombie Con muchas ganas De que lo zombifiques Mira, pongo esto así ¡Oh! Lo atrapé ¿Cómo se le hace? ¿Le abro aquí? ¡Pero pégale a ese! Ahí lo tienes al lado ¡No! No, pues ¡Oh! ¡No! ¡Sí lo zombificó! ¡Sí lo zombificó! ¿Se emocionaba tanto Por zombificar a un aldeano? Es que es la primera vez Que lo hago Ahí está ¡Ay! ¡Ay! No me lo puedo creer No me digas Que las pociones de ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estoy haciendo? Por cierto Dale caso al cartel, eh Las pociones Aquí están No, no, no Pensé que las había perdido En el En el shulker amarillo ¡No! ¿Qué hice? ¿Te la puedo dar? Toma Tenemos la estrella del nether Y según mi lógica Para hacer un faro Es sencillo Simplemente necesitas cristal Que no tengo que Ah, no, sí tengo Sí tengo Sería así y así, ¿no? No ¿Cómo se hace un faro? ¡Ah, obsidiana! Y la obsidiana estaba en el shulker amarillo Dios mío No puede ser A ver, ahora sí Tres de obsidiana La estrella del nether Y vidrio ¡Fua! Nuestro primer faro Tenemos bloques de No, con Con La pilazole no funciona, ¿no? Con oro A ver, uno chiquito Al menos sí voy a poder No creo que no, ¿verdad? ¡Oh! ¡Wow! Ok Tenemos nuestro primer faro Con velocidad Por favor Uno de oro Tome, señor ¿Y ahora? ¿Ojo? ¿Velocidad? ¡Fua! Bueno, tampoco Nos da tanta velocidad, eh Pero, o sea, sí Pero no Cosa número uno Quiero ver cuánto ha generado El generador de hierro Se me olvidó por completo Paso número dos Tengo que ir a A por cohetes Tengo que ir a la granja de De mobs Agarrar pólvora Y craftear cohetes Me encanta ver el tamaño de mi faro Es muy lamentable Se puede pintar un shulker Que ya está lleno de cosas O sea, por ejemplo Si yo aquí pongo todos los cohetes Pumba Agarro una Y ahora agarro el shulker Por favor, por favor ¡Oh! Bien Volvemos a tener Nuestro shulker amarillo Pero con la única Desventaja de que No tenemos nada De lo que teníamos ¿Cuánto hierro Tenemos aquí? ¿Habrá funcionado? ¿No habrá funcionado? Bastante bien Bastante bien Es más o menos Lo que me esperaba La verdad ¿Sabes qué Podríamos hacer? Un autocrafter Para que el hierro Se convierta En bloques de hierro El problema Es que no sé Cómo se usa un autocrafter Mira, voy a intentarlo Esto va a ser un fracaso total Pero lo voy a intentar Lo voy a intentar Y sé que lo voy a lograr A ver, lo más básico Más básico Son las tolvas Sería apuntar este Para allá adelante Y luego este cofre Para acá Este para acá Mi lógica me dice Que aquí debería De poner el autocrafter Que ya me acuerdo Cómo se craftea Mira, aquí hay Yo pondría esto aquí Y en automático Ahí está Se rellena El chiste con esto Es que necesitamos Crear un mecanismo Como un reloj Para que Para que empiece a A soltarlo Pero un reloj Siento que no es lo adecuado O sí Vamos a ver Si me acuerdo Cómo hacer Cosas de redstone A ver Así Y luego Así Pones un reloj Un redstone Redstone Pones otra vez esto Era como que Prenderla y apagarla No Así, mira Ahí está ¡Uh! No, pero esto está bien rápido A ver, lo más lento Es que está bien potente eso No, no, no Así, mira Como que un poquito más lento Incluso lo pondría más lento, eh Pero ok Funciona, funciona, funciona Vamos a quitar esto No, hombre Me siento técnico, eh Me siento jugador técnico Posiblemente este no es la mejor manera de hacerlo Pero tranquila Estoy aprendiendo redstone Estoy aprendiendo todo esto Ahora Lo suelta ¿Cómo hacemos Si pongo un cofre Enfrente Lo guarda en el cofre? Así Ah, no manches Lo guarda ¿Ya está? O sea, ahora Lo único que tendría que hacer Era Sería esto Siento que esto me va a guiar el mundo Bien intenso Porque creo que estos Estos relojes O no Es que ni sé Ahí está, mira Ahí está Funciona un poquito más lento No, espérate No No va a funcionar O sí Se me hace que va a ser pepitas Va a llegar un po ¿Qué es esto? ¿Qué acabo de hacer? Acabo de hacer Barras de hierro Me voy a ver un tutorial Mejor Me voy a ver un tutorial Para ver cómo se hacen Cosas con el autocrafter Yo sé que lo más fácil Es copiar el mecanismo Y ya está Pero me gustaría más Entenderlo Porque si lo entiendes Puedes usar el autocrafter Para más cosas Problemas que puedes tener Con esto Bueno Imagínense O sea, aquí hay puro hierro Pero normalmente Los golems A veces Te spawnean Amapolas Entonces, ¿qué pasa si una flor Llega aquí Y se pone? ¿Aquí ya no va a poder craftear? ¿Aquí ya se va a quedar bugueado? ¿Ya no se va a poder hacer nada? Entonces Para que esto sea funcional Tendrías que hacer El funcionamiento Que tiene el organizador de cofres Para que se filtre Solamente un ítem Y de esa manera Solamente entre iron Entonces tendrías que hacer El mecanismo Y luego ya después Esto Para que ya automáticamente Te craftee los bloques Hola cubo Una idea que podrías hacer Es hacer una granja automática De hilo infinito Son súper fáciles de hacer Y con todo el hilo Te da para poderles intercambiar Con un aldeano pescador Por esmeraldas Ya investigué De esa granja Y al parecer Es como un bug Supongo Porque no creo que Minecraft de normal Quiera que multipliques Hilo de esa manera Tendrá que ver también Su opinión A ver si ese tipo de granjas Les parece bien Yo al menos de momento En este episodio Voy a seguir así Y ya ustedes Me dirán En este video Comentando si les parece bien O no les parece bien Y uno de los objetivos Que tengo para este video Es capturar A todas las especies nuevas Que metieron de lobos En el Minecraft 1.21 Además de encontrar Un armadillo Con el objetivo De poder craftear Las nuevas armaduras Para estos lobos No manches Este bioma de nieve Está enano Vean eso Es eso ya Eso es todo El bioma de la nieve Aquí es donde había ¿Por qué no despaunean las cosas? Aquí es donde Pasé mis primeros días A ver ¿Qué es lo que me das? Oh sí No manches O sea Esta madera Es de las primeras maderas Que agarre El misurriva Esta madera es valiosa Esta madera de aquí Es valiosa El otro día Me puse a ver Un video de 100 días De otra youtuber Y me di cuenta Que sí Le funcionó El truco De usar Clic derecho Cuando sale el núcleo En la jaula Ya no entiendo O sea No entiendo Minecraft Definitivamente Minecraft no tiene sentido Yo lo intenté Muchas veces Así justamente Cuando sale el núcleo Pum Le pegaba Y no No funcionaba Oye pues Pensé que iba a ser Más fácil De encontrarlos Pero no No puede ser Que llevo aquí No sé cuánto Creo que llevo Un día o dos apenas Pero yo que sé Pensé que iba a ser Más fácil Miren las aldeas Puede que haya más Puede que haya más Probabilidad en que Spawne un lobo Según quién Según yo Oh Ah no es un zorro Solo busco Un perro Ah pero este ya es Otro bioma ¿Verdad? O no No se me hace Que es el mismo Yo creo que no va a ser El día porque hay cosas Más importantes Que hacer Eso Eso que es Eso que es Mira desde aquí Desde arriba Tengo una Vista Perfecta De todo el perímetro Y no hay Nada No manches Ay Oh Un armadillo Me queda conformarme ¿No? El nuevo armadillo De la 1.21 A ver Tú me sirves Para las armaduras Realmente No se puede domesticar Con nada ¿Verdad? No creo que con huesos No Con huesos No Yo lo que quiero Es Un perro Es un perro Es una oveja No Son zorros Los voy a matar Del puro coraje Del puro coraje Que tengo Los voy a matar Desde cuando Encontrar perros El Minecraft Se volvió Tan complicado Ah mira un templo Vamos a ver Que nos encontramos Por aquí Según yo Los templos No te dan Casi nada O sea Cosas bien Básicas Y de acá ¿Qué tenemos? Oro Y filo 3 Nada Nada Me llevo el oro Ahora es cuando Me volteo Y hay un lobo Una llama Yo creo que es muchísimo Más difícil Encontrar una llama A encontrarte un lobo ¿Qué? Encontré un bioma De champivacas No manches Está enano Ah no Espérate Espérate Que ese no era Espérate Espérate Pero encontré un bioma De champivacas Antes Que Un lobo Cualquiera Villaloo Villaloo Café Oh Encontré Son dos Son dos Son dos Son dos Son dos Huesos 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 Ok Aquí tenemos uno Y el otro El otro ¿Dónde está el otro? Aquí Al menos Un tipo de perro Al menos una raza Una raza de lobo Está bien O sea Estamos al lado de la casa Estamos al ladito Mira desde aquí se puede ver el faro Y aquí creo que se ven los cultivos de caña Mira Fuá Oye ¿Podría ser más perros? O sea Si Toma 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 Como que no O sea Ah cañón Ya no entendí Será con otro O sea Si les doy No tengo nada Zanahoria ¿Te gusta la zanahoria? No Pollo Oh Y este ya es mío Si no Órale Ahí está Si es mío Perro uno Perro dos Perro tres El otro día zombificamos a un zombie Me gustaría tener una super oferta acá de que una Un palo Una esmeralda Que no sé si eso sea posible Estaría muy bien Madera No, 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 no Esta madera es preciada Así que De hecho la voy a renombrar Mi primer madera Bueno Mis primeras Ustedes lo entienden Bueno Ni se alcanza a leer porque está el techo Pero Eso se guarda Como un objeto preciado Y ahora Para hacer la brocha Según vi Era así Ahí está Pumba ¿Cuántas de estas puedo hacer? A la bestia A la bestia Un montón Al día siguiente Fui en búsqueda de un armadillo Y de camino Me topé con un desierto Bastante más cerca que el anterior Y con unas vistas Muy buenas Me guardé las coordenadas Y ahora sí Había encontrado A los armadillos Le saqué Todas las escamas que pude Pero quería más Entonces fui por cobre Lo horneé Pero no tenía plumas Así que mejor volví Pero como no tenía comida Hice una parada Para cocinar el pollo Que tenía Y en el camino Me encontré Otra nueva especie De lobos Los domestiqué Y los llevé Por un largo camino Por todo el medio La duda que tengo Es que pasa si junto Este Con este Nace un perro O no No se puede Ah no sí Y se fue Fui principalmente A la Sabana Porque quería encontrar Armadillos Para poder encontrar Las escamas De armadillos Porque como ustedes Ya saben Con esto Podemos hacer Una armadura A ver así Andale Una armadura Para lobo Y esto Creo que le puedes poner A ver espérate No sé si es como Las armaduras De Con las decoraciones Que le puedes poner Minerales O como es No verdad O será acá No esto no Esto no entra ahí Ok Con colores nomás Uno rojo Y uno amarillo A ver si esto Lo junto con esto Oh Armadura para lobo Teñido Nomás le doy clic derecho Y ya Parece que es de oro Y lo tiene como Rodilleras Bueno Los perros Tienen rodillas No tienen rodillas Si Pero son para atrás Y esto de recolectar Todos los perros Los estoy haciendo Porque me dijeron Que me falta Un logro De la versión 1.21 Domestica A todas las especies De lobo Llevo 2 De 9 ¿Saben qué es lo bueno Del desierto? Que no vamos a tener lluvias No va a haber lluvias Y aquí en donde estábamos Solía llover Cada 4 o 3 días Y a mí no me gusta La lluvia ¿Y cómo se la quito? Uy No, no Así no Y andaba revisando Los comentarios del video Y amigos De nuevo Llegó a tendencias El video Es que no me lo puedo creer Que haciendo un survival Una serie survival Estoy llegando tan lejos Y estoy llegando Tanta gente Es que Se me va de las manos No sé No entiendo Mientras yo no me muera Van a tener serie Así que A disfrutar Quiero Hacer portales Portales para llegar De un lado a otro Sin tener que batallar Y Me dijeron De hacer portales En el techo Yo ya tenía la idea De hacer portales En el techo del nether De hecho Voy a hacer No necesito arena Yo quiero TNTs 12 TNTs Es un montón Pero está bien Además se necesitan A ver Creo que aquí tengo pistones Tengo pistones Escaleras Obsidiana Y Enderpearls Esto el otro día No sé O sea ya como que Todo mi YouTube Está rodeado De cosas de Minecraft Técnico De cosas así Entonces ya aprendí Cómo hacer Cómo subir Al techo Mira aquí tenemos Bedrock Tenemos que encontrar La bedrock Que esté en la parte Más de arriba Creo que es esta A ver tengo que darle En F3 No Ahí donde dice 126 Debería decir 127 Porque es la altura máxima Que hay en el nether Oh Este de aquí Este de aquí no Este de aquí Es el que nos interesa Aquí no debería salir Nada mal En teoría Yo voy a hacerle así Y luego 3, 2, 1 Oh Ahí está A ver lo importante aquí Es que salimos de este bloque Entonces aquí en este bloque ¿Dónde está mi esto? El shulker A ver Pistón Aquí arriba Importante Dos de obsidiana Sí Y luego aquí Necesito una palanca Que esta palanca va aquí Y luego ¿Dónde está la trampilla? Esta trampilla debería ir En la parte de abajo No En la parte de arriba Aquí Y ahora sí La TNT Esta de aquí Si me sale la primera Buah Esta sería aquí Y este No Este no Aquí Ahí está A la primera A la primera Es esto Y creo que le tengo que dar Aquí ¿Verdad? Sí Creo que No sé Por qué les pregunto Bueno Los que sí saben Pues sabrán decir Si sí o si no Aquí Ok No era así No era así Se cancela Uy A ver Tenemos una cantidad De intentos Definida No podemos hacer Tantos intentos Porque no tenemos Tanta TNT Estoy teniendo el presentimiento De que esto va En la parte de abajo No No me salió Ahí está ¿Así? Lo sabío Lo sabía Que se podía Mechero Y para adentro Oh Mira Acá hay un templo Y ahí hay un pueblo Lo que no me gusta Tanto de aquí Es que Este no tiene un río Como el otro desierto Uy Bueno Está bien Una manzana de oro Está bien Protección contra el fuego Otra manzana de oro Esmeraldas No hay mucho Así se va a ver Cuando llueva Yo sé que se iba a ver Soleado Me gusta esta zona Pero no me gusta Para la pirámide Porque la pirámide Va a estar No, no O sea Aquí no cabe Yo creo que es del tamaño De todo este lago O sea La parte de abajo De la pirámide Yo creo que es de todo Este tamaño Lo que tengo pensado A ver Esto no sé si cuente También como jungla O sea Porque aquí no hay Tanto árbol No hay Ah no Bueno O sea Este perro Estaba esperando Que llegara Para salir No Uy Es que si me Fuá Es que estoy lejos De casa Mira que hay otro Ahora el problema Es Llevármelos Porque a ver Lo más fácil Es hacer la técnica De poner el portal Por el techo Y me lo llevo Y me lo llevo Y me lo llevo Señor desierto Ojo que tenemos Un desierto Oh Oye Oye Esto me gusta Esto es muy técnico Pero lo real Es que las civilizaciones Siempre se ponen cerca De un río Para poder agarrar agua Ya sea para tomar Para limpiar Para lo que sea Ya saben lo indispensable Que es el agua Entonces si nos enfocamos En lo realista Pues lo más ideal Sería Ponernos cerca De un río O sea el río Continúa para allá Y ahí hay otro pueblo Aunque yo mi casa Bueno mi casa Mi pirámide Quiero planificarla En la dirección del sol A ver Si yo pongo esto aquí La sombra va para allá Norte, sur Este, oeste El sol sale por el este Se oculta en el oeste Y al parecer Se inclina hacia el norte Entonces Esta cara de aquí Siempre tendría iluminación Esta de aquí Siempre estaría oscuro Ya siendo que sea amanecer Ya sea que sea anochecer Lo que sea Entonces esta cara Quiero que esté la fachada principal Hacia el sur Tiene que estar la fachada principal Entonces tenemos que buscar un sitio En base a esa información que tenemos Oye ¿Y los perros? Yo diría que tienen que estar por aquí Aparezcan Uy Ya los perdí Oh mira aquí están Aquí están Aquí están Aquí están Aquí están Aquí están Estoy Amigo Estoy en medio de nada De la nada Esto ya me lo sé de memoria La primera No se preocupen Pumba Dos bloques Pumba 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 No tengo cobblestone Ok Fuá No creo que sea Estrictamente Usar una palanca O sea puedes usar un botón Cualquier cosa con la que se active Buá Sería muy arriesgado Poner una placa de presión aquí Pumba La piso Me meto Pongo esto No No sirvió Ahí está Ahora sí Eh Ah no manches Estoy esperando a que se haga de noche Para agarrar pólvora Pero Aquí hay pólvora Ah no Ah era en otra ¿Este no lo he explorado? No no manches Ah ¿Qué? Ay dame pólvora Gracias Ah que tarado Aquí hay tenete Aquí hay tenete Ahí está Sí ahora sí Ahora sí o sí A ver Ahí está Miren Este de abajo lo voy a romper Para que ya no sirva Así Buá No yo El experto del nether Miren Miren mis elitras Están a nada A nada literalmente De que se rompan Es que no me lo puedo creer Esta granja es de otro nivel Pumba 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 Y para este video Aprovechando que ya subimos A la parte superior del nether Quiero hacer una granja de oro Una granja de pling Pigglins Que te da oro Y te da experiencia Muchos de ustedes me la recomendaron Fue de las más recomendadas Además de la de endermans Pero primero Quiero mudarme Quiero mover las cosas Primordiales No todo por completo O sea si necesito algo Puedo volver Pero si necesito Si me gustaría moverme El faro si me lo voy a llevar Espérate ¿Lo puedo romper así? Ay porque siento que no Necesito toque de seda Espérate El faro se puede obtener Rompiéndolo con cualquier herramienta O con la mano Ah bueno Pues nada A caminar Y a caminar Voy a hacer una casa provisional Tampoco se crean Que voy a ponerme aquí De arquitecto Con estos materiales Que tengo A ver que es lo que sale Y ahora sí Ya tenemos lista la casa Esta vez es un diseño Un poquito Un errante A ver me interesan sus cuerdas Pero a ver que me ofreces Cubeta Musgo Semillas Retoño Tinte No me interesa la verdad Así que lo lamento amigo No me interesas tú Pero me interesan Tus cuerdas No es que mira O sea Está fea la casa Pero tiene su encanto Mejor que la anterior Sí está Mucho mejor Y mira Para acabarla bien Fumba Fumba Cristal Mira vamos a ir Al siguiente nivel Yo sé que es una casa provisional Pero No sé Me dio ganas de mejorarla un poco También esta de aquí de madera Y ahora No hombre Un piso de arenisca Mira Mucho Bueno Mucho mejor Y ahora falta una cosa Muy importante Así que Pum Y aquí lo tenemos Velocidad Aplicar Esta sería La altura De 64 bloques Una pirámide De ese tamaño No sabes que se me hace pequeña Unos cuantos bloques más Bueno Aquí ya se ve más alto Yo creo que esa altura Es la que lo voy a hacer Pero de momento Prioridad La granja Del End Del Nether Ay Cañón Acabo de ver la lista De materiales 5.696 Bloques De magma Y ya después de 3 días Logré recolectar Todo lo que necesitaba De bloques de magma Eran un montón Miren aquí tenemos Un shulker Otro Otro Y todo esto demás Y otra cosa que vamos a necesitar Son 39 Stack De vidrio Mira mira Es que de lejos La casita La casita Se ve bonita Bueno más o menos Mejor que la otra si está Necesitamos 189 Trampillas Toque de seda Espérate Si uso un hacha Para romper Un bloque de piedra Sirve Porque es toque de seda O no Oh pero con la tierra Si funciona Me la guardo No ¿Por qué se está quemando? Oh 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 Ya 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 Tiene frío Y otra cosa que necesitamos Es nieve Así que yo creo que con esto No manches Con esto es suficiente También necesitamos alfombras Así que 96 minecart ¿Por qué tantos? Ay Ok Necesito ir a la granja de hierro Por cierto Vamos a ver si sigue funcionando Mi creación Uy creo que no eh Mira Pasó Exactamente Lo que les dije No más con que salga Una flor Con eso se arruina Todo No manches No Manches El golem parkour Y como ya era muy tarde Y tenía todo el día grabando Mejor Decidí apagar la cámara Y me dediqué A recolectar Todos los materiales Que faltaban Y después Inicié con la construcción De todo lo que pude Hasta que dieron Las 12 de la noche Y mejor Me fui a dormir ¿Te imaginas que me ponga la pechera? ¿Y no me pongo las elitras? Wow No un día de estos Me voy a morir De verdad Por una tontería como esas Eso es lo que llevo No sé qué explicarles realmente Porque pues no No entiendo nada ¿Por qué esto? ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué nieve? ¿Por qué? Al fondo Bueno aquí Al fondo Esto sí lo entiendo No es que yo ya soy El mejor jugador técnico En el vidrio No spawnear mobs Y aquí como pones un bloque Spawnearé un mob Pero para que no spawne Pones una alfombra No hombre yo Cuando quieran Les hago un tutorial De esta granja Que por cierto El tutorial No sé si esto ya lo dije Pero el tutorial Que estoy siguiendo Es este de aquí Por si ustedes También lo quieren hacer Pero les digo Desde ahorita Que van a necesitar Mucha Mucha máquina ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ando viendo el celular Tranquilo Tranquilo ¿Puedo domesticar Uno de estos? Sería muy gracioso Como que atraparlo A lo mejor lo mato Y ya ¿no? Pero vamos a matarlo Sin armadura Con la mano No, no, no Me estoy pasando de lanza ¿Verdad? A ver ¿Cuánto quita de un hit? No, no, sí Con la mano Con la mano Con la mano Espérate, espérate Esto aquí Esto aquí Con el tote Ve porque si no Me muero Y me río Me Prope Conviando un zombie Un piglet Te detengo el corazón La vi la diosa Si me mata Humillado Humillado Ni me hace falta La armadura Ay cañón Se me aceleró el corazón ¿Qué es eso? Pude haber muerto ahí ¿Verdad? ¿Por qué unos vagones Me matan? Ok Eso es lo que va a matar A los piglins No entiendo la lógica Detrás de eso O sea porque ahí Hay 24 vagones Creo O sea son un montón Pero así Atascados en un solo bloque A ver Ahora lo que vamos a hacer Es empezar a construir Un círculo Enorme Pero gigante Otra vez Es que hasta parece que Es que hasta parece que me quiero meter Si fuera un piglin Sería el primero Que me moriría Este es el motivo Por el que nos pidieron Tanto Pero tanto vidrio No sé cómo hacerle Para que las texturas Se conecten Creo que eso nada más Es con Optifine A lo mejor Un texture pack Lo podría hacer No tengo idea Me acabo de dar cuenta Que todo esto Que estaba construyendo Está mal Que acaba de pasar Ahí está Entonces ahora lo que sí toca hacer Es empezar a hacer La mega plataforma De bloques de magma Todos los bloques que tengo aquí En ese cofre Bueno ni se renderiza Estamos tan lejos Que ni se renderiza Pero todos los bloques Que tengo por aquí Tengo que dejarte hacer eso ¿Verdad? Ok Acabo de terminar La primera De cuatro plantas O sea Así como este círculo Que ven aquí Rodeando toda esta plataforma Necesitamos cuatro más Pero antes Voy a volver A la base anterior Porque es molesto Tener que construir Mientras que andas Con este O sea Que te anda haciendo daño Y lo que vi Es que hay un encantamiento Que es el De paso helado Frost walker Protección contra el juego De rompibilidad Protección Paso helado Aquí lo tenemos Yo sabía que lo tenía No sé si Supongo que si se desgastan Entonces lo mejor sería juntar Paso helado Con reparación Y ahí está ¿Qué? Nunca me había tocado Ver un golem Ofreciendo una rosa O sea Sabía que se podía Que podía pasar Que había una probabilidad Pero a mí personalmente No me había pasado Que lo pudiera observar El otro día tenía una duda Si los zombies con un ítem Mira No despaunean No es necesario Ponerle una etiqueta Si tiene un ítem En la mano Me dan ganas De ponerle caída de pluma Voy a poner caída de pluma A los árboles A los árboles ¿Qué? ¿Qué sentido tiene Lo que acabo de decir? Si yo me pongo aquí Pues me hace daño Pero Lo que acabo de decir Hay detalles como estos En los que estoy poniendo Trampillas en la orilla De la estructura Que para mí No tienen ningún tipo De sentido Es como que Nada más en esta Y en las de abajo no ¿Por qué? No sé No tengo idea Pero pues yo le hago caso Al tutorial Me quedé Sin bloques Y lo único que me falta Es Eso de ahí ¿Ven? Esa pequeña L Que está ahí Son cuatro bloques de magua Cuatro Y ahora sí Y por último Para ya terminar Con esta granja Nada más le colocamos La etiqueta A este piglin Podría dar Como inaugurada La granja De oro Y de experiencia Del nero Y ahora si no me equivoco Nada más tendré que darle Con una flecha A cualquier piglin Y la fiesta Comenzará ¡Pum! ¡Oh la bestia! ¿Cómo se ven Que todos están llegando? No inventes Está impresionante ¡Ve! ¿Cómo se me ve La experiencia? ¡Ah la bestia! La barra de experiencia Es que está impresionante Cómo me veo desde aquí O sea Yo no estoy haciendo Nada Y están cayendo a mis pies O sea Vean esa experiencia Cómo fluye Cómo se cruza Por la parte de abajo Y forma un aforo No manches Esta es la mejor granja Que he hecho en mi vida En el ratito que llevamos Que son Yo que sé Cinco minutos Stacks de pepitas de oro En esto Tengo que ponerme El autocrafter Aquí tengo que poner Autocrafter Sí o sí Porque no tiene sentido No tiene sentido Un autocrafter Y alguna manera De filtrar las espadas Las espadas No sé quemarlas Que no se metan aquí Que desaparezcan Pero Ya está Quiero hacer algo O sea Si yo me pongo aquí Se tiran No, no O sí Hoy no Los empujan Ve, 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 ve ¿Cuántos son? ¡Oh, lo bestia! Y aquí abajo, ¿qué? Una fiesta de experiencia Sí, ¿no? Me imagino Nos quedan alrededor de 28 días Y yo tenía unos planes para este video Pero el hecho de que haya perdido el mazo Me hace replantearme tener que buscar de nuevo el núcleo pesado ¿Qué es lo malo? Que al menos la vez pasada me costó horrores encontrar el mazo Tuve que abrir como 30 baules siniestros Entonces yo no tengo mucha suerte para que me toque el mazo Y podríamos probar suerte con las... Ah, no, están en la otra casa También hubo gente que me estaba diciendo que donde ya compré un mapa de la Trail Chamber Podía comprar más Pero se me hace bien raro porque ya está identificado con un número Lo voy a probar por si acaso, pero es que no, no creo O sea, la verdad no creo Sería aquí Esmeraldas Y brújula Me lo compro No Es exactamente la misma donde había ido anteriormente Y bueno Pues empezar la aventura A ver cuánto tardamos en encontrar el núcleo pesado De nuevo Pero Muy importante Y ustedes que hacen en mi casa Me dio el mapa Al que ya había explorado O sea, todavía no me meto Pero ver este bloque aquí Me da la gran Y enorme sorpecha De que sí o sí Yo he entrado aquí Sí, sí, es que no tiene... Sí, sí Yo ya entré aquí Yo ya entré aquí Sí o sí Necesito irme de aquí Y necesito irme a otros pueblos Y hubo un comentario que me dijeron que me pareció muy interesante Porque es una técnica que no me habían dicho Y es que dijo Para sacar el núcleo pesado Solo debes cavar dos bloques abajo de ese cofre Y ver los ítems Y cuando salga el núcleo pesado Lo abres rápido Y espero me fije Bueno, básicamente me está diciendo Que baje bloques No sé No, es que no Es la misma Es la misma O sea, me está diciendo que espera que salga el núcleo Y mire Lo voy a dar milimétricamente cuando salga Para que vean que no es verdad Pero milimétricamente Le di click Le di click instantáneamente Y no No, o sea, no, no No se puede ¡Oh! ¡Oh! ¡No me lo creo! ¡Al segundo! ¡Al segundo! ¡Buah! ¡No manches! ¡No manches! ¡Uh! ¡No puede ser! ¡Loco! Yo sé que Minecraft sabe todo lo que me he esforzado Sabe todo lo que ha pasado Todo lo que he pasado para conseguir un núcleo Y dijo Esta vez Cubo, no te preocupes Te tenemos un regalo A ver, ahora sí ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Qué! ¡No! ¡Sin sentido! ¡Sin sentido! ¡Buah! ¡No! ¡No, no, 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 no! Yo no puedo tener tanta suerte Algo me va a pasar Tenemos que estar atentos Porque algo Algo puede pasar Y Y no Y no sé si sea Si eso sea muy malo A ver A ver Nada más me quedan dos llaves Ya las quiero No las quiero tener guardadas ahí nomás Entonces las voy a poner ¡Pumba! ¡Oh, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! Ya una tercera se hubiera visto muy sospechoso Hay un motivo por el cual Podría entrar a otra chamba Y es que me dijeron que me faltó Un encantamiento en el mazo Yo lo tenía con densidad 5 Con irrompibilidad Con reparación Pero me faltaba Aeroimpulso No sé cómo sigue en inglés Pero es un encantamiento nuevo Y exclusivo Para el mazo Que no se puede conseguir De ninguna otra manera Ni con aldeanas Ni con la mesa de encantamientos La única manera Es encontrarlo En un baúl siniestro Que te dé el libro De Aeroimpulso Hay del nivel 1 Hasta el nivel 3 Así que si quiero hacer el mazo perfecto Tendría que encontrarlo Si nos costó tan poco Encontrar El núcleo pesado Yo creo que valdría la pena Visitar unas 2, 3 Más Para ver si tenemos la suerte De encontrarnos ese encantamiento Esto de aquí Me acuerdo de haber visto Una granja para Obtener de estos De obtener botellas siniestras Podría aprovechar Que lo tengo cerca Y construirlo Al cabo Y es fácil Si pero que ahorita Lo voy a construir Pero primero Hay que continuar Con nuestro viaje De ir a Trill Chambers Pues Que empiece la fiesta Como quiero dormir Voy a poner la cama aquí Como que no puedo dormir A lo mejor aquí adentro si puedo Y aquí Ahí está Oye Ahora Estamos teniendo Demasiada suerte Me están tocando Llaves siniestras Muy fácilmente A comparación De otras veces Que nada más Me daban patata Que me daban carne Zanahorias Ahora andamos de suerte ¿Eh? ¿Un spawner Pegado a la Chamba? Es que no me lo puedo creer ¿Por qué la primera vez Que vine en busca del núcleo No me salió el núcleo Y ahora Que no vengo por el núcleo Me dan el núcleo No, y este libro no es Este es multidisparo Este no es Ya tengo la idea Para esta miniatura Voy a tener como Veinte núcleos pesados Así Cuando me tome la foto Y voy a poner Muchos núcleos pesados O algo así Yo creo No sé No tengo idea todavía ¿What? Encontré como que Una habitación secreta Ok Esto no sé si es normal Pero entré por aquí Así nomás por Porque sí Por instinto Por el centro de la pared Y descubrí Esta habitación Ya no quiero el mazo Ya no quiero el núcleo Quiero El libro De propulsión aérea Nada más No quiero otro mazo Este disco creo que es nuevo O estoy mal Bueno, igual me lo llevo Hogar Hogar No, no, no Ir al end Ah, no manches Me va Buah No pensé en A ver, primero quitamos esto Tengo suficientes ojos No, sí Uy, no sé Uy, no sé Espérate Esto, esto así Así, así y así Tengo 10 Tengo 10 Me va a faltar ¿Verdad? Me va a faltar No te lo puedo creer Y a ver Sería esto Con esto Ojo de ender Y portal Encendido En teoría No va a haber otro dragón ¿Verdad? Y no, eh No, ok Perfecto Y miren Lo que quiero hacer Es sencillo Voy a quitar Este de aquí Y lo voy a quitar Este de aquí Y luego con la palanca No ¿What? Entonces, ¿cómo es? ¿Al revés? ¿Así? ¿Sabes qué? Se me hace que es al revés Pumba Pumba No, no Definitivamente Di la vuelta Lent Confiando en un video Que no funciona Pero bueno Lo principal que queríamos hacer Era craftear El mazo A ver Aquí están las varas de brace Pumba 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 Y rompibilidad 3 De encima No, no Ahí está Listo ¿Sabes qué otra cosa Podría estar interesante? Intentar hacer Lo que no pude Al inicio de este video Por menso De que se me rompió Bueno, que se me quemó Todo el shulker Donde tenía muchas cosas Es decir Matar al Wither Con el mazo Ya Ya por fin Por fin Tenemos Las tres cabezas Y esto lo hago Para que el primer Golpe que dé Este mazo Sea El golpe que mató Al Wither O sea, directamente No lo he usado No lo he estrenado Así que De hecho Vamos a ir al mismo Al mismo Lugar de antes Que sería Exactamente Por aquí Una Dos Tres Y para arriba Uno Dos Tres Cuatro Y yo creo que de aquí ¿No? Me pongo esto Bueno Se cancela Se cancela Segunda oportunidad No sé qué tan alto Le tengo que dar No se va a poder No se va a poder Ahí está Me pongo la pechera Aquí, aquí, aquí Otro tótem Se está poniendo complicado Voy a arriesgar Mi último tótem Voy a arriesgar Mi último Voy a tomar Una manzana de noche Ahí está No, espérate No lo sentré bien A ver Gua Gua ¿Cómo me dio eso, loco? Ahí está Me pongo la pechera Lo tenemos Se batalló Lo batallé Horrores Pero se ha logrado Y ahora ¿Dónde quedó la estrella? Ay, la tengo en la mano A ver Este de eficiencia Que tengo aquí Es eficiencia 1 Y la verdad Ya no me sirves Tocamos la campana Adentro Adentro Todos se van a meter aquí A la bestia Ahí está Los encierro Ahí está Eso Eso Ahora sí Me tomo la poción Y que empiece la raid A la bestia A la bestia Panearon como 20 a la vez ¿Qué onda? No Hay uno libre No, ese Ese no va a durar nada Déjame dormir, por favor No Pero Pero duérmete No pude Se cancela No Le pegué al golem Le pegué al golem No, no manches ¿A poco vas a venir a por mí? Te están disparando Te están disparando Atrás de ti Ahí está Ahí está Se le olvidó ¿O no? ¿O no se le olvidó? Te voy a tener que matar Ah, y lo algo que me dijeron Es que cuando no sabes Dónde está el que falta Tocas la campana Que salía como Resplandeciente Pero Eh, no sé No me sirve Por acá O serán los shaders Ah, mira O sea, sí Pero por un segundo O algo así No, los shaders Ah, no, sí, sí Se ve con shaders Sí, se ve con shaders Ahí está Ay, cañón Ay, cañón Son un montón Le di un vex En vez de darle a él Ahí está, muerto Por cierto Se están comiendo Provecho Yo también Ah, ya se acabó Ok ¿Cuántos conseguimos? Un, dos O sea, cuatro Creo que la vez pasada Habíamos conseguido cinco Ah, miren No me acordaba Que me había traído esto Vamos a decorar la casa Con esta cabeza aquí Y el huevo Para aquí Y andamos con el tiempo contado Pero quiero Antes de terminar Hacer una granja Una granja muy fácil Y muy rápida de hacer Que es una granja De pociones No me acuerdo ¿Cómo se llaman? Siniestres ¿Cómo se llama? Mal presagio Eso Lo primero Era limpiar Todas las estructuras Que estaban alrededor Y ahora lo que tenemos que hacer Es romper la otpus No toda por completo Sino hasta llegar Al techo interior Que sería hasta este nivel Más o menos por aquí Pues Todo Alrededor Estoy inactivo La granja Y hay un montón ¿Por qué tengo el presentimiento De que tenía que ser Con otra madera? Y oficialmente Hemos llegado A los 300 días Y He terminado La granja Bueno Todavía no está terminada Al 100% Porque le falta Un pequeño detalle Ahí tenemos a uno Uno Dos Tres Cuatro Calabaza A partir Mira 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 Se están empezando a acercar Buah No sé ni desde dónde aparecen Pero de repente aparecen Y se acercan A la granja Bro Es que ve cómo se empiezan A acercar todos Se supone que adentro No debía spawnear ninguno No me digas que lo mataron Por Ok No entiendo Ah no manches Hay antorchas Acabo de spawnear la antorcha en mi cara Y a ver Vamos a ver En el ratito que estuvimos Que fueron literalmente Un minuto Dos minutos Vamos a ver si nos han dado alguna Oh No manches Bastante bien Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Diez Once Doce Trece Catorce Catorce Pociones En un minuto No sé ustedes Pero para mí Esto es Victorioso Y ahora sí Con el día número Trescientos Uno Me despido De este video Siguiente episodio Construcción Gigante Masiva Así que yo Dejo de grabar aquí Y yo me voy a descansar Porque son Las once Y veintitrés De la noche Así que nos vemos Hasta el siguiente video Adiós Adiós